En este reportaje se explica el sistema robótico que ha desarrollado un grupo de cooperativas vascas, que permite, entre otras muchas cosas, automatizar la quimioterapia y reducir el riesgo para pacientes y especialistas médicos en la lucha contra el cáncer. Desde hace tres temporadas, el propósito de esta serie de espacios semanales es poner en valor a la industria y empresa vasca, con independencia de su tamaño, sector o implantación en el mundo. El jurado ha destacado que este trabajo es un buen ejemplo de dar a conocer de forma sistemática ejemplos del MEIBI Inuskadi, que está contribuyendo a generar riqueza y empleo a través de la innovación y la tecnología. Música